¡Suscríbete al canal! 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 ecuador iniciamos atención terminaron los trabajos de mantenimiento de subestaciones de transmisión y distribución realizados durante las horas de desconexión eléctrica sin embargo escuche de más del 50% del parque termoeléctrico ya tiene más de 40 años de vida útil lo que obligará a reparar dichas centrales vamos a ver tal como se había anunciado durante las horas de desconexión eléctrica los técnicos de diferentes centrales realizaron el mantenimiento respectivo a 15 subestaciones que son parte del sistema nacional de transmisión operado por selec ep se hacen reparaciones anomalías térmicas a nivel de todas las subestaciones tenemos 115 grupos de mantenimiento 98 camionetas más de 30 carros canastas más de 10 grúas para lo que es nuestros más de 40 trabajos ejecutados esta noche pero primero entendamos la cadena de producción la energía sale de las centrales eléctricas y llega a las ciudades a través de los sistemas de transmisión después pasa a los sistemas de distribución y finalmente se despacha electricidad a cada hogar es en estas subestaciones de transmisión y distribución donde se hicieron los trabajos que ya estaban planificados lo que se hizo ahorita es adelantar los mantenimientos que estaban orientados en hacia dos meses más adelante se repararon diferentes temas como puntos calientes temas en los sistemas electromecánicos de las subestaciones lavado de aislamiento que en algunos casos ya se requería sin embargo según fabián calero gerente de selgp más del 50 por ciento del parque termoeléctrico del país ya tiene más de 40 años de vida útil que representarían más de 500 megavatios por lo que obliga a su reparación se ha recuperado más de 250 megas para este fin de para más o menos para este mes tener se tiene previsto recuperar alrededor de unos 280 megas en centrales de generación el pico más alto de la demanda nacional de electricidad es de casi 5 mil megavatios en termo electricidad por ello además de las reparaciones a las centrales existentes el gobierno también busca adquirir 1200 megavatios adicionales justamente para satisfacer la demanda edison saavedra noticias 7 importantes esos trabajos de ahí está parte de la explicación de lo que está sucediendo ahora la falta de mantenimientos que pues no se han hecho en gobiernos anteriores y ahora estamos sufriendo las consecuencias pero bueno vamos el primer día de cortes programados por el mantenimiento del sistema eléctrico nacional se vivió con tranquilidad en colegios y varios sectores de estudiantes de la unidad educativa manuela cañizares en quito acudieron a clases por ahora más tarde de lo habitual así como otras instituciones educativas también vamos a ver la jornada vespertina de todas las unidades educativas a escala nacional la mañana de este 19 de septiembre iniciaron sus clases una hora más tarde de lo habitual padres de familia y estudiantes cuentan que su día se desarrolló con normalidad e incluso vieron positivo el cambio de horario por mi casa a pesar de que no se fue la luz ya pensé que iba a ser el recorrido normal pero igualmente nos dijeron que iba a regresar más tarde al despertarme a las seis que antes no podía y tenía que salir justo a las seis pude trabajar de mejor manera y cumplir todas mis actividades por otra parte en las calles las opiniones respecto a los cortes de luz fueron diversas algunos contaron que se cumplió con el horario establecido y otros que fue mucho menor 10 a 12 y no hubo ningún inconveniente todo tranquilo de 8 hasta la una de la mañana además concuerdan de que se realicen los mantenimientos que está haciendo lo posible por solucionar el problema pero no ha de ser fácil porque ayudan de repente más adelante a evitar que se dé un problema que sea más prolongado por otra parte tanto el ministerio de salud pública como el instituto ecuatoriano de seguridad social anunciaron que mantendrá sus servicios disponibles a la ciudadanía tanto en atenciones como emergencias las cirugías programadas y los call centers se espera que se tengan también cortes programados entre el 23 y el 26 de septiembre manuel abedón noticia 7 bueno hay que destacar también que en algunos sectores nunca hubo este esta desconexión hay en algunos sectores de las ciudades del país bueno avancemos con los temas 28 miembros del grupo delictivo los tiguerones fueron capturados durante la noche de este miércoles y madrugada de este jueves durante los operativos de seguridad debido al mantenimiento del sistema eléctrico en el país además se detuvo a 16 personas más por diferentes delitos e irrespeto al toque de que de las zonas dispuestas veamos fueron 267 operativos a escala nacional desarrollados por el bloque de seguridad los que se ejecutaron durante los trabajos de mantenimiento del sistema eléctrico en los que se realizaron suspensiones del servicio estas labores de control se efectuaron desde las 22 horas de este miércoles hasta las 6 horas de este jueves en el distrito nueva prosperín en guayaquil fueron aprendidos 28 sujetos vinculados al grupo armado organizado los tiguerones vídeos difundidos en las redes sociales muestran cómo los uniformados neutralizaron a estos sujetos y decomisaron varios objetos en total fueron cerca de 70 mil uniformados la vigilancia además dejó como resultado 16 personas detenidas por varios delitos incluyendo infracciones al toque de queda que se establecieron en las provincias y el cantón azuayo donde rige el estado de excepción así como también tres armas de fuego tres granadas 240 municiones tres vehículos recuperados los controles de seguridad se extendieron en las carreteras en la vía log santo domingo que vedo el empalme balsar guayaquil guayaquil bucay cuenca guayaquil puerto inca cuenca y el carmen choni se realizaron varios operativos a nivel nacional los que se desarrollaron en diferentes lugares como son los centros de detención de privación de libertad como los lugares más conflictivos del país los puestos de mando unificados se instalaron en todas las provincias y con la disposición presidencial el sistema eq 911 controló las cámaras de videovigilancia de los gobiernos autónomos descentralizados durante estos operativos de seguridad y control se recibieron 4 mil 877 llamadas de auxilio las autoridades señalaron que no registraron incidentes en las unidades económicas financieras ni tampoco en los bienes públicos sofía vintimilla noticias 7 uso eficiente ahorro y beneficios continuamos hicimos esta mañana y tarde un recorrido por diferentes instituciones públicas en donde pudimos verificar que el servicio la atención al público se mantiene a pesar de que se está aplicando la disposición del gobierno de aplicar precisamente este teletrabajo para enfrentar la situación de emergencia eléctrica vamos a ver este fue el ambiente en varias instituciones públicas este jueves primer día de aplicación del teletrabajo dispuesto por el gobierno nacional para enfrentar la emergencia energética en su mayoría las oficinas vacías pero la atención al público no fue suspendida en el ministerio de agricultura por ejemplo se aceptaron sin inconveniente los trámites principalmente de provincias no he tenido ningún inconveniente si he podido ingresar con facilidad las documentaciones dice que tengo que sacar certificado de nacimiento y me toca ir a la tacuna nuevamente regresando ya un panorama asimilar se registró en la secretaría de educación superior senesí de una gran cantidad de usuarios se acercaron para legalizar sus títulos o a firmar los documentos de las 100 mil nuevas becas del gobierno para educación de las cuales el 80 por ciento son para mujeres el gobierno le paga la carrera completa a mí le ayuda económicamente por no tener suficientes recursos para pagar una carrera vinieron a firmar ese documento si afirma el contrato si está todo normal todo el público y está todo bien como nos mandaron un correo ya llegamos y todos estamos haciendo atendidos la disposición fue la misma para las siete dependencias de la seneside en todo el país los puntos de atención los hemos mantenido abiertos con la finalidad de que la ciudadanía que tenía turnos previamente agendados por alguno de nuestros servicios puedan atenderlos y puedan tenerlos con la regularidad y la normalidad que se tiene el gobierno dispuso que la medida del teletrabajo para los funcionarios públicos se aplique el jueves 19 viernes 20 jueves 26 y viernes 27 de septiembre rome el garzón noticia 7 atención otros temas desde este viernes hasta el próximo el presidente daniel noboa y una comitiva oficial estarán en los estados unidos para cumplir con una agenda oficial que entre las principales actividades actividades tiene la sesión número 79 de la asamblea general de las naciones unidas esto en nueva york en este encuentro participarán jefes de estado de todo el mundo quienes serán parte del debate general de la de alto nivel a realizarse el martes 24 en la sesión se estudiarán soluciones a los retos mundiales sobre temas vinculados a la paz seguridad y desarrollo sostenible el presidente daniel noboa estará acompañado por la canciller gabriela sommerfeld además están previstas reuniones con otros mandatarios y con empresarios para conseguir inversiones nuevas inversiones en el ecuador vamos a hacer nuestra primera pausa pero al regresar los resultados de mega operativos antidelincuenciales en el país ya venimos no se vaya gracias por estar en nuestra sintonía continuamos con más información en las tardes con noticias 7 atención atención dos detenidos pues fue el resultado y un operativo ejecutado en santo domingo de los áchilas para desmantelar una red de cyber delitos que operaba en varios países javier ceballos nos cuenta ya las novedades adelante javier buenas tardes hola romel que tal cómo estás un gusto saludarte un saludo también fraterno a todos quienes están en sintonía de ecuador tv importante información que compartirles con ustedes en materia de seguridad la policía nacional ejecutó el operativo caer con apoyo de unidades policiales de españa argentina colombia chile y perú el objetivo combatir los ciber delitos los detalles de ese operativo en la siguiente nota veamos se trata del operativo fénix 315 que se ejecutó en santo domingo de los áchilas es una operación internacional que tuvo el apoyo de las fiscalías y policías de españa argentina colombia chile y perú durante la investigación que duró más de dos años se identificó el uso de la plataforma denominada iserver que enviaba mensajes bajo la modalidad de pishing es decir con su implantación de identidad que afectaba a usuarios de varios países de américa latina y europa los ciber delincuentes utilizaban mensajes fraudulentos para engañar a sus víctimas con el fin de obtener datos personales de usuarios y contraseñas de teléfonos móviles perdidos o robados en ecuador se detuvo a dos personas quienes son sospechosas de los delitos de robo de datos personales y desbloqueo ilegal de celulares en dos allanamientos a domicilios ubicados en el sector cristo vive en santo domingo de los áchilas se capturó a luis alberto m quien registra antecedentes por tenencia y porte de armas y a jimmy jancarlos c quien tiene antecedentes por receptación en el operativo la policía incautó entre otros elementos 23 teléfonos móviles dos tablets cuatro computadoras portátiles 11 discos duros externos una tarjeta de memoria una cámara de vigilancia dos cpu dinero en efectivo un arma de fuego traumática y 62 cartuchos El administrador de la plataforma iServer residía en la provincia de Santa Fe en Argentina quien se encuentra detenido junto a otros miembros que integraban esta plataforma digital que brindaba soporte a otros ciberdelincuentes conocidos como desbloqueadores los cuales se encargaban de ofrecer servicios fraudulentos facilitando el desbloqueo de dispositivos móviles robados o perdidos a terceros La institución policial exhorta a la ciudadanía a ser cautelosa con mensajes sospechosos y a no proporcionar información personal a través de enlaces de páginas de internet desconocidas Operativos de este tipo Rommel seguirán ejecutándose en las próximas semanas y en los próximos días Tú sigues con más noticias desde Estudios para todos ustedes una excelente tarde Muchas gracias Javier, importante, importante no se da tregua a la delincuencia en el país Vamos con otros temas, esta vez legislativos, atención La Comisión de Fiscalización archivó el juicio político en contra de Pablo Arosemena Marriott, exministro de Finanzas del régimen de Guillermo Lazo por falta de firmas de apoyo En las próximas horas resolverá si hay interpelación o no para Andrea Montalvo, ex titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, veamos Otro ex funcionario del gobierno de Guillermo Lazo se salvó de la interpelación política en la Asamblea Con cinco votos a favor, la Comisión de Fiscalización resolvió archivar el juicio político planteado a Pablo Arosemena Marriott, exministro de Economía del régimen de Guillermo Lazo El argumento, falta de firmas de apoyo, pese a que la parlamentaria proponente Inés de Larcón presentó otras que no fueron validadas por considerarse que fueron entregadas como fuera de tiempo Esta decisión se tomó antes de que el Pleno Legislativo se pronuncie al respecto Ramiro Vela, integrante de la Comisión de Fiscalización, expuso su inconformidad por esta decisión Al considerar que Arosemena debía ser interpelado por lo ineficiente de su gestión Una de las razones por las que yo he ratificado que debemos continuar con los juicios políticos del gobierno anterior es porque el gobierno anterior no terminó su trabajo Se fue a medio tiempo por la muerte cruzada, por esta propia Asamblea, el Partido Social Cristiano y el Partido Revolución Ciudadana le metieron juicio político Y sus ministros le dejaron al país prácticamente quebrado La mesa parlamentaria de fiscalización deberá conocer la solicitud de juicio político a la exsecretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo Cuya situación podría ir por el mismo camino que los juicios de Corral y Arosemena, que fueron archivados por falta de firmas de apoyo ¿A quién están salvando? A un ministro que le dejó en soletas al país en el tema económico A un señor ministro que tenía un impedimento y asimismo ejerció sus funciones sin que nadie diga nada Y a una señora que dejó defenestrado todo el eje de educación del país A esos tres ministros ya le salvaron a Wilman Terán, es decir, ya nada nos asusta Si la comisión archiva el juicio a Andrea Montalvo, deberá conocer y sustanciar la interpelación a la ministra del Interior, Mónica Palencia Javier Ceballos, Noticias 7 Vamos a continuar con temas económicos En una decisión histórica, Estados Unidos decidió bajar sus tasas de interés en cuatro años ¿Y eso cómo repercute en el Ecuador y en otros países de la región? En una decisión, conversamos sobre esto con el economista Víctor Hualván Expresidente del Colegio de Economistas de Pichinche Escuchamos lo que dijo En una decisión histórica, la Reserva Federal de Estados Unidos ha reducido las tasas de interés en 0.5%, situándolas en un rango de 4.75 a 5% Esta medida, la primera de su tipo en cuatro años, tiene implicaciones significativas no solo para la economía estadounidense, sino también para países como Ecuador Por ejemplo, se abre la puerta para acceder a créditos más baratos, además de incentivar el consumo, en este caso de productos ecuatorianos Va a haber mayor consumo en Estados Unidos y nuestros productos son cotizados en Estados Unidos, sobre todo los que vienen del área agrícola, como son el banano, el café, el cacao Hoy en día, pues tenemos nosotros también el petróleo En cuanto a renegociación de deudas internacionales con tasas de interés más bajas, Ecuador tiene una oportunidad para renegociar sus deudas internacionales en condiciones más favorables Esto podría aliviar la carga financiera del país y liberar recursos para otras prioridades económicas y sociales ¿Por qué ese 5% para los Estados Unidos es poco? Para nosotros es bastante, para los ecuatorianos, que tenemos una excesiva de deudas externa Puede haber una renegociación de las deudas en condiciones favorables para el país Por supuesto, siempre y cuando haya un buen negociador, cierto, un monetarista El economista Víctor Ubalván resaltó también que Ecuador ha reducido su riesgo país en alrededor de 500 puntos el último año, de 1789 a 1263 puntos, lo que refleja una mayor confianza internacional en la economía ecuatoriana Ha habido más estabilidad política, más seriedad en el manejo de la parte de la política fiscal, de la política monetaria y obviamente pues ha habido seriedad en cuanto a cumplimientos a las negociaciones Esta coyuntura proyecta nuevas posibilidades de crecimiento económico y el fortalecimiento de la posición financiera del Ecuador en el escenario internacional Romel Garzón, Noticias 7 Vamos a hacer nuestra siguiente pausa, pero al volver tendremos noticias internacionales y también de qué se trata la mini luna Ya les contamos, no se vayan Continuamos en las tardes con Noticias 7, más información, atención en Perú En Perú declaran emergencia por los incendios forestales que ya queman más de, escuche bien, 300 hectáreas Los detalles los tiene nuestra compañera Emilia Reynoso, quien se encuentra en la sala de redacción internacional Emilia, buenas tardes, novedades Rommel, amigos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la redacción internacional de Noticias 7 Les contamos que el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, nuevamente entró en erupción en una zona remota del Parque Nacional de Hawái en Estados Unidos En un sobrevuelo realizado este jueves por los geólogos que monitorean al Coloso Capturaron imágenes de la grieta volcánica que se formó por las erupciones que iniciaron brevemente el domingo en la noche En una parte del Parque Nacional de los Volcanes que está cerrada al público Pero una parte del volcán se volvió a activar el lunes por la noche, dijo el Observatorio de Volcanes Hawáianos del Servicio Geológico de Estados Unidos Y la actividad aumentó este jueves, pero según el Observatorio no hay peligro inminente para viviendas o infraestructura Sin embargo, es posible que el gas volcánico llegue a subdivisiones cerca del parque impulsado por el viento También les contamos que en Perú las autoridades declararon emergencia nacional en tres regiones debido a que las llamas han consumido miles de hectáreas Además se registran 15 personas muertas y varios heridos Y aunque según los expertos entre agosto y noviembre el país andino suele registrar incendios Esta es la primera vez que se registran de alta gravedad El gobierno informó que hasta el momento el 80% de los incendios ya están controlados Sin embargo hay más de 20 activos en 22 de las 24 regiones del país Y que estos han destruido más de 3.000 hectáreas de cultivos y áreas naturales El mismo informe también señala que al momento el sector ganadero ha perdido 334 animales Mientras que más de 4.300 han quedado afectados Por otro lado, Tupperware, fabricante de las cajitas de plástico que se utilizan en la cocina Se declaró en quiebra tras años de dificultades financieras La empresa busca vender el negocio sin dejar de operar Según medios estadounidenses, la compañía actualmente tiene una deuda de cerca de 700 millones de dólares Además el lunes las acciones de Tupperware perdieron 57,51% en una sola jornada La empresa se vio afectada por el comercio en línea, la entrega de comida a domicilio Y los recipientes de plástico de un solo uso También es víctima de la decisión de algunos consumidores de buscar soluciones más amigables con el ambiente Y bien amigos, eso es todo lo que nosotros tenemos que informarles desde la redacción internacional De Noticias 7 Rommel, volvemos contigo al estudio, buenas tardes Muchísimas gracias Emilia Buenas tardes, importantes novedades también que se producen a nivel internacional A propósito, por ejemplo, de nuestro vecino país del Perú En donde también se ha afectado por los graves incendios Vamos a concluir con esta nota Ponga atención, ¿por qué? Porque casi dos meses el planeta Tierra tendrá un mini asteroide Escúcheme, un mini asteroide orbitando junto a nuestra luna Vamos a ver las imágenes Este fenómeno iniciará el próximo 29 de septiembre Y desde la Tierra se observará como si fuesen dos lunas Vamos a ver Como las lunas de Saturno La Tierra tendrá dos asteroides orbitándolo por 56 días La luna tendrá de acompañante una mini luna Como lo han denominado los astrónomos Que está en las cercanías de la Tierra Y por lo tanto es capturado por el campo gravitacional de nuestro planeta Erickson López, director del Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional Nos cuenta que este fenómeno tiene cierta frecuencia Y luego se desprende para seguir su trayectoria hacia el espacio exterior Con 10 metros de diámetro no será posible verlo a simple vista Tendrán que utilizar instrumentos especializados para poder alcanzar ver su composición Se observa para estudiar la composición química Para estudiar algunas características de los asteroides Especialmente relacionadas con el origen de estos Pese a que no se lo podrá observar a simple vista En el mes de octubre todos los ecuatorianos podremos observar Sin la necesidad de un telescopio el cometa C2023A3 O mejor conocido como cometa del diablo La realidad es un cometa que tiene un periodo de 71 años Y la última vez que se observó fue en 1954 Y luego de este mes de octubre Si no lo podemos ver Se tendrá que esperar su próximo paso para el 2025 Las recomendaciones para poder observar este cometa son Encontrar espacios abiertos y altos Zonas con poca iluminación artificial Y los mejores horarios son entre las 5 y las 6 de la mañana Y por la tarde entre las 6 y media y 7 pm Manuel Avedón, Noticias 7 Bueno y siempre llaman la atención los temas del espacio Los misterios del espacio Y bueno, les contamos ahora que El Ministerio de Ambiente a través de un comunicado oficial Señaló que en respuesta a una nota que circula en redes sociales Sobre el manejo de las acciones de control Ejercidas por la Autoridad Ambiental La dirección del Parque Nacional Galápagos Informó los siguientes Escuche bien El sector de Media Luna Alberga una de las colonias más grandes de petreles En todo el archipiélago Esta ave marina recibe una atención especial Durante la temporada de anidación Habitando en una zona clasificada como área restringida Donde se implementan estrictas acciones de control de especies introducidas En el sitio de visita, que también es un área protegida Está prohibido el ingreso de mascotas En este caso, nuestras acciones de control de especies introducidas Se han visto afectadas debido a negligencia de los dueños de dichas mascotas Al no acatar las normativas El documento concluye agradeciendo la colaboración y compromiso Con la conservación del Parque Nacional Galápagos Eso es lo que sucede en el Parque Nacional Galápagos Y con esto nos despedimos Gracias por habernos sintonizado Recuerde hoy, 19 horas, la edición estelar de Noticias 7 Síganos también por el telégrafo digital Y también por Pública FM Nos despedimos Felicidades Ecuador Buenas tardes ¡Suscríbete al canal!